Hoy celebramos que Home Depot está haciendo un plan de inversión muy ambicioso a tres años, donde se generan seis nuevos proyectos, van a dar muchos empleos, más tiendas, más inversión y reflejar la visión de la Secretaría de Economía de Nuevo León, que es aprovechar todo lo que Nuevo León tiene para crecer. Tenemos la frontera, tenemos el talento, tenemos la juventud, tenemos la cercanía a Estados Unidos, tenemos el T-MEC. Desde que iniciamos en el estado hemos invertido alrededor de 4.500 millones de pesos, porque en Nuevo León contamos con el talento, contamos con la filosofía empresarial que caracteriza a este estado, sobre todo para estar siempre echados para adelante, para ir a la vanguardia, para ver el cómo sí, y sobre todo, pues es también tener un ambiente propicio para la inversión. Somos un estado que cree en el capitalismo, en las libertades, en el mercado, en el trabajo y por eso somos lo que somos como referente en este país, pero que nunca se nos olvide esa empatía de que se vale ganar y ganar mucho, siempre cuidando el medio ambiente y nunca olvidándonos de los hermanos neoloneses. El gobierno del nuevo Nuevo León.